¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las clases de español de Miss Norma. Bien, como sabrán y como ya les dije anteriormente, esta semana vamos a estar hablando de nuestras madres. Bien, porque es el día de las madres. Exacto, que es este domingo. No lo olviden. Bien, como es un día muy especial, a nosotros nos encanta llenar de regalos y obsequios a nuestras mamás. Entonces, hoy van a aprender una nueva forma o un nuevo detalle, una carta que le pueden realizar a sus mamás. ¿Ok? Bien, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Una grapadora o como se conoce acá en Chile como corchetera. Ahora, vamos a necesitar un plato pequeño, pega, blanca y de barra. Vamos a necesitar tijera, un lápiz y cartulinas de diferentes colores porque luego más adelante vamos a necesitar hacer ciertas tiras y ya verán por qué. También necesitaremos una cartulina de color marrón, una azul o de cualquier, esto no importa, es que puede ser cualquier color, el que ustedes deseen. Yo en este caso elegí azul, ¿ok? Para simular el cielo. Y también verde para que podamos hacer el paso. Bien, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cartulina de color marrón y vamos a tratar de calcar nuestra mano como si fuese un tronco, ¿ya? Me voy a permitirme un momento quitarme mi reloj y así poder calcar mi mano mejor. Bien, como si fuese el tronco del árbol. Muy bien. Muy bien. Y por supuesto lo vamos a recortar. Una vez que esté listo, continuamos para que vean qué más vamos a realizar. Bien, una vez que nuestro tronco esté listo, vamos a proceder a colocarle pegamento. Muy bien. Lo colocamos en todo el centro de nuestra cartulina. Excelente. Bien. Ahora el siguiente paso es añadir algo de sásped. Pueden cortarlo como ustedes deseen, ¿ya? Puede ser en forma puntiaguda o como si fueran oles del mar, que es lo que estoy haciendo yo. O más recto. Como ustedes prefieran. Y bueno, procedemos a colocar pegamento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso, qué lindo se ve. Ahora ya está comenzando a tener forma. Bien. Ahora, nuestro siguiente paso, como les dije, ustedes se suponen que deben de tener cartulinas de diferentes colores. ¿Dónde vamos a tener estas tiras? Con estas tiras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblarlas justo a la mitad. Doblamos. Luego tomamos los extremos y vamos a tratar de formar un corazón con ellos, ¿ya? Tomamos la grapadora o la corchetera y colocamos una grapadora. Eso. Y miren qué lindo corazón. Y así vamos a hacer con todos. Bien, ya yo tengo unos listos en la manera de ahorrar tiempo de nuestro video. Bien. Voy a buscar mis corazones. Y acá está. Hice diferentes colores. Amarillo, hay verde, hay celeste, naranjo y rosa. Muy bien. Ya. El último paso es colocar pegamento blanco en el plato. Y vamos a colocar los corazones uno a uno. Con mucho cuidado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Eh, qué lindo se está viendo. Ops, y déceme. Gracias. Qué lindo se está viendo. Y así vamos sucesivamente hasta que podamos finalizar de colocar nuestro corazón en nuestro árbol. Bien. Este sería el resultado final. Lo único que deberíamos hacer es hacer un poco de presión. Y ya últimamente esto es para que se adhieran bien a la cartulina y ya luego dejarlo secar. Así se ven. Miren qué bonito queda. El bonito efecto que realiza. Bien. Espero que lo hagan y le realicen esta hermosa actividad de manualidad a sus mamás. Y pueden colocarle como que mami te quiero mucho o mamá te amo mucho. Ok. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.